Amar Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protesta es la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas y llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Por amarte juntaría la lluvia con el fuego